12, 20 minutos, a esta hora nos encontramos mucho más temprano en una jornada totalmente distinta. Matías Pascualetti. Gisela, buenas tardes para vos, para todos los mendocinos que están esperando la palabra del gobernador para aclarar la situación, en qué fase está Mendoza, en qué situación está Mendoza. Habla Rodolfo Suárez. Lo escuchamos. Víctor Ibáñez Rosas brindarán detalles sobre el alcance del último DNU emitido por el Gobierno Nacional. Escuchamos al gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. Buenos días, buenas tardes a todos los mendocinos y mendocinas que están escuchando. Queremos llevar tranquilidad a la población que vamos a seguir en Mendoza con la estrategia que hemos llevado desde hace tiempo en cuanto al tratamiento de la pandemia. Como ustedes saben, días anteriores al dictado de este decreto de necesidad y urgencia del Gobierno Nacional, hemos manifestado nuestra oposición a que Mendoza retorne a la fase 1. Por muchos motivos, porque tenemos la firme convicción de que no es el camino único para combatir al virus. Por lo tanto, en Mendoza no vamos a volver de ninguna manera a la fase 1. Y no lo vamos a hacer porque la situación en la cual estamos en Mendoza, que si bien es cierto que el sistema de salud está estresado, que es crítico, porque estamos viviendo una pandemia, no se justifica la vuelta a la fase 1 de ninguna manera. Y no se justifica por el esfuerzo que han hecho cada uno de ustedes cuidándose. Porque nosotros, desde el Gobierno, la estrategia fue decir, tenemos que cuidar la salud, pero también tenemos que cuidar el empleo y el empleo se cuida con la apertura de la economía. Y también, después de tanto tiempo, tenemos que cuidar la salud psíquica de cada uno de los mendocinos y de las mendocinas. Porque decíamos hace tiempo que venimos diciendo que el camino, y lo dice hoy la Organización Mundial de la Salud, que el confinamiento no es ni tiene que ser la única estrategia, sino que la estrategia es el cuidado individual, el respeto de las normas, hacer el esfuerzo de salir solamente lo necesario. Y los mendocinos y las mendocinas lo han hecho ese esfuerzo. Obviamente que han habido algunos casos que no se ha cumplido, no se cumple la normativa, pero nos hemos caracterizado por eso. Y hoy, más que nunca, nosotros tenemos que redoblar el esfuerzo de cuidarnos. Pero cuidarnos con el empleo, cuidarnos con la apertura económica, cuidarnos pudiendo salir a hacer deporte, a caminar, a andar en bicicleta, a correr. Todo eso tiene un valor enorme. Quizás muchos aún no perciben el valor que tienen porque no conocen lo que está ocurriendo en otros lados. Pero aquí en Mendoza, y el país está hablando de eso, las cosas han sido distintas a las estrategias del gobierno nacional. Por lo tanto, ese esfuerzo que se ha hecho hasta la fecha, nosotros lo vamos a mantener y no vamos a volver a la fase 1. Pero una de las características nuestras, de los mendocinos, que también somos reconocidos por eso, es que somos muy respetuosos de las instituciones. Porque venimos diciendo desde hace mucho tiempo que las instituciones son, en definitiva, los que hacen que en un país, en una región, las cosas funcionen. Quiero detenerme un segundo en este tema, porque creo que es importante y tiene que ver con la política que estamos llevando adelante en el gobierno en muchos aspectos. ¿Por qué en un lugar las cosas resultan y en otro no resultan? Algunos dicen es el clima, algunos dicen es la situación geográfica. Y sabemos, y no lo decimos nosotros, sino que lo dicen grandes pensadores del mundo, son las instituciones lo que hacen diferente. Y nosotros nos vanagloriamos de nuestras instituciones y del respeto. Y un decreto de necesidad y urgencia es una ley para nosotros, para los mendocinos, tiene el mismo rango jurídico. Por lo tanto, después de haber estado hasta altas horas de la noche estudiando con el doctor Víctor Ibáñez, nuestro ministro de Gobierno y asesores, este decreto, nosotros hemos hecho la interpretación de manera tal que en Mendoza prácticamente seguimos como estamos, con toda la economía funcionando, con las libertades individuales. Sin entrar en tecnicismo jurídicos, y porque queremos respetar la ley, la institucionalidad, hay un artículo de este decreto que expresa que aquellas actividades que estaban autorizadas en la anterior situación de cuarentena o de aspo, como se le llamaba, hoy pueden continuar. Y nosotros en Mendoza teníamos la característica de que cuando salimos de esa situación estricta y entramos a lo que se llama la etapa de distanciamiento, ya teníamos prácticamente todas las actividades autorizadas por el Gobierno Nacional, por lo cual nosotros podemos seguir manteniendo esas actividades. Pero para no incumplir la ley y dentro del margen de esta interpretación, hay ciertas actividades que no las podemos mantener, pero si no estaríamos infringiendo la ley. Les vuelvo a decir, dentro de una interpretación que tiene que ver con nuestra estrategia, que tiene que ver con nuestra convicción, y que tiene que ver con apostar a cada uno de ustedes que de ahora en más nos vamos a cuidar mucho más. Lamentablemente, pero en el día de mañana que viajo a Buenos Aires y de paso para contarles que vamos a firmar un convenio por el cual la Nación nos va a dar un préstamo por 3.000 millones de pesos y vamos a llevar toda la documentación que avalan la obra y lo estudiada que está la obra por Tesuelo del Viento, esto paréntesis aparte, pero lo quería decir, vamos a llevar la nota de pedido de aquellas actividades en las cuales no vamos a poder continuar, que dentro de esta interpretación que estamos haciendo tiene que ver, lamentablemente, con las celebraciones religiosas que vamos a tener que volver porque no estaban habilitadas y no las abarca el decreto, solamente en forma individual. Si ustedes recuerdan, era que podían haber tantas personas dentro de un templo y podían ir a realizar el acto de la confesión, pero en forma individual. Pero a todas las personas, y sabemos que la asistencia espiritual hoy es muy importante por lo que estamos viviendo en el mundo, mañana vamos a pedir el pedido de autorización al Gobierno Nacional. Lamentablemente, las reuniones familiares quedan afuera, no vamos a poder, esto que habíamos anunciado hace poco, para no incumplir la ley, las reuniones familiares las vamos a tener que restringir hasta que tengamos la autoridad y las reuniones de amigos tampoco van a ser posibles. En el tema de los clubes, nosotros hemos interpretado que sí se puede seguir practicando actividades siempre que sean al aire libre, eso tenganlo muy presente, al aire libre. Y respecto al turismo interno, nosotros hemos interpretado que teníamos una normativa, dentro de tanta normativa que hay, que nos decía, nosotros habilitamos aquellos lugares que tenían hospedaje con restaurante que podía funcionar. Esa autorización la teníamos anteriormente, con lo cual nosotros el turismo interno lo vamos a mantener. Todo esto que les estoy diciendo, también lo he hablado con cada uno de los intendentes de los departamentos a cual este decreto de necesidad de urgencia ha afectado. Por lo tanto, esas son las restricciones que vamos a tener, que no son muchas, los clubes solamente al aire libre, las reuniones familiares y de amigos, y las celebraciones religiosas solamente por ahora, porque mañana se le va a poner la nota. Lo demás continúa como estamos. Mendoza continúa como estamos. Nosotros lo dijimos, se lo dijimos a todas las autoridades nacionales que nos oponíamos a volver a fase 1, y esta normativa a nosotros nos permite mantenernos en esta situación. Pero a la vez que tomamos esta decisión, junto a cada uno de los intendentes mencionados en ese decreto, yo tengo que pedirles más que nunca a los mendocinos que nos cuidemos y de repetir lo que tantas veces he repetido. Nunca un problema tan grave de la humanidad se combate con reglas tan simples, que es el distanciamiento de dos metros, el uso del tapabocas, lavarse las manos, salir solamente lo necesario, tener conciencia, porque tenemos que convivir con el virus. Esto no tenemos fecha cierta cuando termina, tenemos que convivir. Y cuando tomamos la decisión juntos a los intendentes, estamos pensando en aquellas personas que necesitan salir a trabajar para hacer el sustento de sus familias. Así que yo invoco a esa mendocinidad que tantos nos valagloriamos, que hoy más que nunca tenemos que cuidarnos y sostener estas tres ejes que me acompañan a sostener esta estrategia de cuidado personal. Recuerden, y muchos hoy están repitiendo lo que nosotros decíamos hace tiempo, la conciencia individual, las decisiones individuales, hoy más que nunca son colectivas. Quedo abierto a las preguntas que quieran realizar. Cuidando las medidas de distanciamiento, se encuentran algunos periodistas aquí en el cuarto piso, abrimos las preguntas a ellos. Muchas gracias, Gobernador. Buenas tardes. Laura Resmazú para Canal 9. ¿Por qué piensa que se generó esta confusión? Los mendocinos hoy despiertan con este decreto, que sin duda le generó mucha preocupación, teniendo en cuenta lo que algunos artículos indicaban, de que Mendoza volvería a la fase 1. Bueno, ¿por qué esta confusión y por qué entonces la decisión del Ejecutivo Provincial de no regresar a la fase 1 para que lo podamos entender? Gracias. Ustedes saben que días anteriores a este decreto, esto comenzó el jueves, reunión de gobernadores, después muchas conversaciones con la Nación, donde se produce este debate. Yo sostengo que, en nombre de todos los mendocinos, porque creo que este es el ánimo y el espíritu que tenemos, este espíritu de convivir, de trabajar, de cuidarnos, y esas diferencias, llegó un momento que el diálogo se cortó, pero vemos en el decreto, vemos en el decreto que nosotros podemos interpretarlo de manera tal de que algunas actividades hay que restringirlas, pero más del 98% podemos sostener. Y eso es lo que estamos haciendo énfasis en esto, después de prácticamente haber dormido muy pocas horas anoche trabajando en el tema, estudiando este decreto, porque yo podría estar diciéndole ahora a los mendocinos, mire, este decreto dice que no podemos salir a ningún lado, es una postura. Pueden haber muchas posturas. Bueno, nuestra postura es interpretar en el sentido de que estas son las actividades que sí o sí tenemos que restringir para no violar el decreto, y que la demás podemos seguir funcionando como lo veníamos haciendo en Mendoza, pero cuidándonos muchos más, ahora más que nunca. Gobernador, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Dice que el diálogo se cortó, ¿tuvo algún diálogo con el presidente en el día de hoy? Y si cree que va a haber alguna respuesta teniendo en cuenta estas medidas. Y por el otro lado también, en el decreto se habla de reuniones de hasta 10 personas al aire libre, ¿eso se va a implementar en Mendoza? Para mí me cuesta entenderte con el barbijo la pregunta, pero creo que si tuve diálogo con el presidente... Sí, y si cree que en base a estas medidas va a tomar alguna o va a tener alguna respuesta. A ver, yo he estado hablando con el ministro del Interior, con el cual tengo un muy buen diálogo, con Guado de Pedro. Dentro de cada uno plantea sus diferencias, ¿no? Ustedes saben que en el mundo hay distintas estrategias para llevar adelante la lucha contra la pandemia, por decirlo de esta manera, enfáticamente, hemos tenido diferencias. Y esto es lo que estamos interpretando en este momento y lo que no se puede hacer lo vamos a solicitar a la gente internacional. Creo que por ahí venía la pregunta. Sí, y por otro lado le consulté que en el decreto nacional se habla de las reuniones hasta 10 personas al aire libre. ¿Acá se va a poder realizar? Bueno, nosotros vemos en este decreto que hay muchas zonas grises que tenemos que aclarar también, como ser. Cuando se refieren a Mendoza, se habla de departamento y no de conglomerado urbano, cuando se hace referencia a Las Heras, Capital, Guaymallén, Luján, Maipú. Pero si ustedes observan el decreto, cuando se hace referencia a Lamba, habla como conglomerado. Entonces, si no se habla como conglomerado y se habla como departamento, estamos hablando de todos, universos de menos de 500.000 habitantes, según dice el artículo 14, es una normativa y si no es otra normativa distinta. Así que todas estas zonas grises que hay las vamos a ir aclarando en estos días que transcurren. Pero lo que yo quiero transmitir a los mendocinos es que hoy pueden trabajar, mañana van a ir a trabajar, con más cuidado van a ir, pero van a ir a trabajar y que vamos a defender el empleo. porque tenemos que defender el empleo y la apertura económica porque no sabemos cuándo esto va a terminar. Todos tenemos que tener claro que a lo mejor podemos estar todo el año que viene también viviendo bajo estas situaciones y que no podemos vivir en confinamiento importante. Pero también quiero decirle al sistema de salud que está estresado, que es crítico, que la situación de las camas no es la que esperamos, que estamos incorporando y haciendo un esfuerzo desde el Estado enorme para incorporar camas, incorporar camas, incorporar camas. Vamos a incorporar el martes 7 UTI, Unidad de Terapia Intensiva en Logamayores, hicimos con 36 camas en el Hospital del Carmen esta semana pasada. Vamos a instalar estos módulos hospitalarios que se arman en 10, 15 días en el Valle de Uco, vamos a comenzar pronto ya esa instalación, vamos a hacer otro cerca del hospital central. O sea, vamos a hacer toda la inversión que el Estado pueda hacer a cambio de una austeridad absoluta en otros temas, pero ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Este es un momento de equilibrios, es un momento de honestidad en el discurso, es un momento que todos tenemos que estar trabajando juntos y a eso estoy convocando yo a los mendocinas y mendocinas en este momento. Gobernador, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Gallardo, de CNN Radio Mendoza y Diario del Ciudadano. Tres cuestiones. La primera, ¿qué va a suceder con las salidas con los DNI? Segundo, ¿cómo es la relación política e institucional de Mendoza con la Nación teniendo en cuenta los análisis que en los últimos días o en las últimas semanas se han hecho de que Mendoza estaría ciertamente molesta por los análisis de cómo se lleva la pandemia que se hace de Nación en Mendoza? Y lo tercero, hoy hay una importante manifestación en todo el país, obviamente Mendoza, de personas que no están de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora con la pandemia y que están en contra de todas las medidas. ¿Qué le dice usted como gobernador de la provincia sobre este último punto a la gente? Su respuesta, señor. Gracias. Bueno, agradezco la pregunta del DNI porque lo había obviado en la primera etapa. Vamos a sostener el estatus anterior del DNI. Ustedes saben que habíamos liberado viernes, sábado y domingo. Vamos a volver al sistema originario de DNI porque vimos este fin de semana mucho movimiento y creo que el DNI venía funcionando bien. Y como nosotros siempre hemos dicho, nadie puede negar y están todas las afirmaciones que una de las estrategias es entrar y salir, se puede entrar y salir temporalmente, se puede entrar y salir por actividades. Creemos, porque aparte también entraría dentro del decreto que tendríamos que volver a esta salida de DNI que la teníamos autorizada en forma anterior. Respecto a la relación política institucional con la Nación, es lo que decía recién en referencia a las instituciones. Las instituciones hay que respetarlas, los decretos hay que respetarlos. Yo esto sí lo digo como abogado. Las leyes se pueden interpretar de distintas formas. Nosotros hemos interpretado esto en defensa de lo que creemos la mayoría de los mendocinos. Y en este gobernador siempre van a encontrar un gobernador de diálogo, de consenso, de discutir mucho, porque sí, discuto mucho con la Nación, pero creo que la relación, y aún al gobierno nacional le falta mucho tiempo de gobierno, a este gobierno también le falta mucho. Y nosotros, tanto el gobierno nacional como el provincial, lo único que hay que pensar es en trabajar tanto en la pandemia como en la economía, lo que sea mejor para la gente. Cuando hay diferencias, como la hay en estos temas, yo las planteo claramente. Y el tercer tema es respecto a una marcha, que son esas marchas autoconvocadas. Este gobierno no es quien convoca a esas marchas, son marchas que se realizan a través de las redes, como yo tengo marchas cada mañana acá en la Casa de Gobierno. A veces son de partidos políticos. Esta marcha no es de un partido político, esta marcha no es del gobierno, son estas marchas que se... Estos fenómenos que se producen ahora a través de la utilización de las redes sociales. Abrimos a preguntas de periodistas que no se encuentran aquí en el cuarto piso, pero que nos hacen llegar a través de diferentes medios. Empezamos con la primera. Esta interpretación flexible, ¿está avalada por el Gobierno Nacional después de la publicación del decreto o Nación podrá tener una interpretación distinta? Eso habría que preguntárselo al Gobierno Nacional. Yo no he tenido comunicación en ese sentido con el Gobierno Nacional, así que no podría dar una respuesta a esa pregunta. Tenemos una más. El Presidente dijo que restringirá la circulación en los lugares que pasaron a aislamiento. ¿Cómo va a restringir la circulación y cumplir con el decreto si sigue todo igual? Bueno, nosotros la restricción, de acuerdo a nuestra interpretación, que tiene que ver con las salidas familiares, es competencia nuestra. Ese artículo por el cual creo que el periodista está preguntando tiene que ver si nosotros no hiciéramos nada y dijéramos, está todo igual, siguen las reuniones familiares, no. Nosotros estamos diciendo las reuniones familiares, por ahora no. Vamos a pedir la autorización. Cuando la autorización esté, volverán las reuniones familiares. La siguiente pregunta. El DNU prohíbe expresamente el turismo tanto para las zonas con aislamiento como para las zonas con distanciamiento. ¿Qué pasará en Mendoza en los departamentos que tienen distanciamiento? ¿Es facultad del Gobernador autorizar la actividad? Voy a aclarar este tema. En aquellos departamentos que no están incluidos en el decreto como de aislamiento, sigue funcionando todo igual. ¿Está claro? En aquellos que están catalogados como aislamiento, en los cuales está Tunuyán, Tupungato y los departamentos del Gran Mendoza, nosotros entendemos que el turismo interno puede seguir funcionando. Puede seguir funcionando porque nosotros tenemos una autorización anterior para aquellos lugares que tienen hospedaje y restaurante pueden funcionar. Y este turismo interno, sobre todo, que funciona muy bien. Y que tenemos el dato que no es un lugar donde se produzcan contagios, porque son lugares que están aislados, en algunos villedos, cerca de la montaña, con muchos controles. Realmente esos lugares están trabajando con un protocolo extraordinario y generan muchísimo, pero muchísimo empleo. Cocineros, mozos, gente que realiza la limpieza, cuidadores. Toda esa gente está trabajando y está viviendo de eso, así que lo vamos a sostener con esta interpretación. En el caso, nos preguntan qué sucederá con los entrenamientos en clubes y las actividades físicas en general, es en relación a que las salidas en ASPO, en principio, no pueden exceder los 5 kilómetros de distancia del domicilio. Nosotros teníamos una autorización anterior. Acuérdense que el hecho de que los mendocinos hayamos pedido tantas autorizaciones y las hayamos conseguido con anterioridad, nos permiten hoy sostener esto. Nosotros vamos a seguir en ese sentido igual. La gente va a poder salir a andar en bicicleta, a correr, a caminar, y va a poder, en los clubes, como lo dije en la exposición, realizar las actividades con un máximo de hasta 10 personas al aire libre. ¿Qué análisis hace del movimiento registrado durante el fin de semana donde se advirtió una circulación de personas similar a la de un día prepandemia y cómo podría perjudicar a la estrategia sanitaria? Bueno, yo creo que eso también tuvo que ver con este decreto que se dictó. La gente veía que el Gobierno Nacional decía que teníamos que cerrar y veía que el Gobierno Provincial decía que no tenemos que cerrar y había la incertidumbre en definitiva que iba a ocurrir. La gente dice, bueno, aprovechemos salir este fin de semana porque no sabemos. Yo creo que ha obedecido a eso tanta salida, pero ese movimiento tenemos que bajarlo. A eso me refiero. Por eso, a partir de ahora, les pido a los mendocinos y mendocinas salgan lo necesario. Lo necesario que tiene que ver con trabajar, obviamente, con mantener el empleo y hacer esos trámites que no se pueden dejar de hacer, ir a las compras, pero tratar de que bajemos la circulación. Porque la situación es complicada. Vamos a repetir datos que siempre repetimos. Vemos que hay jóvenes que se contagian y no tienen consecuencias, pero vemos que hay personas mayores de 65, 70 años, que a ellos tenemos que cuidarlos, que hay que bajar la circulación para que no les llegue al virus ellos, porque seguramente ellos se cuidan mucho más y son los que menos salen o los que menos deberían salir en estas circunstancias. Entonces, nosotros, cuando evaluamos medidas, hemos dicho por ahí, si tomamos una estrategia que aquellas personas que de mayor edad no salgan y estén en ASPU y restringirle la circulación, creemos que es muy malo eso. Hemos visto la experiencia de Alemania, la experiencia que hubo acá mismo en la Argentina con esas medidas y no han resultado. Entonces, todos los temas, cada decisión que tomamos tiene un proceso en la toma de decisión de muchas horas, de muchas consultas, y sobre todo, como lo hacemos siempre, de escuchar, no solamente a los científicos, sino también a la gente. Nos están preguntando también, Gobernador, por los horarios de actividades, si se restringen nuevamente. Los horarios continúan los mismos. Cuando digo que continúa lo mismo, continúa lo mismo. 23.30, alerta sanitaria. Después de ese horario, la gente no puede circular, salvo lo necesario. Así que se mantiene eso para ahora. Pero aclaro, y voy a aclararlo mil veces, si tenemos que ir cambiando esta normativa, porque ese número que está mesetado, que estamos entre 550 y 600 casos por día, si ese número se mueve, nosotros vamos a tomar decisiones. Si ese número se mueve, vamos a tomar decisiones. Y además, también quiero informar que todos saben que hemos comprado esos test rápidos, vamos a salir a testear, vamos a hacer campañas muy fuertes de testeo en Tupungato, en Tunuyán, y como lo venimos haciendo en el Gran Mendoza, porque esa sí es una buena estrategia para combatir el virus. Gobernador, ¿cómo le va? Me alegro de verlo. Bueno, le quiero hacer una consulta para aclararle a las personas que nos están escuchando y viendo. El domingo que viene, ¿qué va a pasar? ¿Qué es el Día de la Madre? Esa es una consulta muy puntual que se están preguntando todas las personas, porque están preparando justamente las reuniones familiares y los agasajos. Y lo otro es, cuando usted dice, si nos movemos de los 500 a 600 casos por día, vamos a tomar medidas, sería interesante saber qué medidas. Y lo otro es, si no le llama la atención, que han aumentado la cantidad de muertes hace una semana y estamos en un promedio de 10, más o menos, cuando veníamos entre 6, 7 y 8. Y hace una semana levantamos a 10 y llegamos a tener hasta 13 muertes notificadas. Yo sé que son en un plazo de 72 horas las que se informan, pero se nota que ha habido un repunte en la cantidad de muertes. Y ya sé que también son por comodibilidad o por personas grandes, digamos. Pero déjenme que yo le aporte, digamos, una mirada desde afuera. Da la impresión de que las muertes son un indicativo de que hay una mayor cantidad de contagios en ese sector más vulnerable y que puede ser por la movilidad de las personas más jóvenes que están infectadas y que contagian a estas personas. Esa es la... Bueno, respecto al Día de la Madre, nosotros vamos a pedir la autorización al Gobierno Nacional y depende de esa autorización. Hoy día, por el DNU, no se puede. El decreto de necesidad de urgencia de la Nación no nos permite la reunión familiar. Respecto al tema de las muertes, ustedes saben que hace 15, 20 días atrás llegamos a tener picos de 800 casos, 750 casos. Ese día se originaban los picos. Y, bueno, quizás transcurre el tiempo que mucha gente no pudo sobrevivir a la enfermedad. Si hacemos casos a las estadísticas y vos haces referencia a un promedio, cuando se hace referencia a promedios hay que aclarar qué periodo de tiempo se toma para el promedio. No hay un promedio de un día diario. El día diario no produce el promedio. Tres días no produce un promedio. ¿Cómo se toman epidemiológicamente los promedios? Son desde determinadas fechas. O tomamos un promedio desde que se inició la pandemia. Entonces, el promedio es un tema relativo. ¿Han habido más muertes? Bueno, la lógica nos dice, y los epidemiólogos tienen que ver con esos picos que tuvimos anteriormente, hace tres semanas. Y la segunda parte de la pregunta, recordámela, era... Cuando usted dice, vamos a tomar medidas... Ah, bueno, las medidas. ¿Cómo hemos venido tomando? Ustedes han visto que a veces decimos, ahora se permiten las reuniones familiares, ahora no se permiten las reuniones de amigos, se permiten, no se permiten. Tomamos medidas que tienen que ver con actividades no esenciales a lo que hace al empleo y a la economía. Está claro, nosotros siempre empezamos de aquellas variables que son menos perjudicial. Y también desde el punto de vista psíquico. Y ahí vamos buscando esos equilibrios. Esto se trata de buscar equilibrios. Con los mayores datos que podamos tener nuestros. Con la mayor información que podamos conseguir de los científicos y de lo que ocurre en el mundo, se van tomando las decisiones. Con mucha prudencia y con mucho equilibrio. Gracias. Gobernador, buen día. Le hago una consulta respecto al tema vuelos. Porque era una de las cuestiones que usted pidió la semana pasada. Se habló en un principio que la fecha tentativa podría ser el 19 de octubre. ¿Qué va a pasar con esa situación, con los vuelos? No compete al gobierno provincial los vuelos. Si no es una decisión del gobierno nacional, nosotros manifestamos nuestra voluntad de que estamos de acuerdo que comiencen a llegar vuelos a Mendoza. En un contexto que te diría más amplio, creemos que Argentina tiene que comenzar a volar. Ya es hora de que se comience a volar. Porque volvemos al concepto. No sabemos cuánto vamos a terminar y mucho más tiempo un país sin volar produce mucho daño económico. Pero no es una decisión que dependa de nosotros. De esta manera damos por finalizada esta conferencia de prensa. Les agradecemos a los funcionarios por su presencia, a los periodistas que se encontraron aquí en el cuarto piso y a todos los que nos siguieron a través del sistema de streaming. Tengan todos ustedes muy buenos días.